Yo, Juan Orlando Hernández, voy a hacer lo que tenga... Caiga quien caiga porque aquí no debe de seguir habiendo impunidad en el país. Buenas noches, bienvenidos al especial Narcopolítica. Juan Orlando Hernández, entre la espada y la pared. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Y es que una larga espera llegó a su final y el martes 20 de febrero del 2024 dio comienzo en la ciudad de Nueva York el histórico juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández. El juez Kevin Kastel, luego de un minucioso proceso, anunció al final de la tarde la constitución del jurado de 12 miembros y 6 suplentes. Son personas anónimas para el público elegidas por sorteo que responden a un número y que tendrán que decidir si el exgobernante hondureño es culpable o no. Con impactantes declaraciones de los primeros testigos de la fiscalía, entre ellos José Sánchez, conocido como el contador, quien desató la primera ola de acusaciones sobre la trama de la narcopolítica en Honduras. Y la supuesta participación del expresidente Juan Orlando Hernández en acciones aparentemente ilícitas. En el segundo día del juicio contra el exmandatario Juan Orlando Hernández, la fiscalía presentó sus dos primeros testigos. Se trata de José Sánchez, conocido como el contador, y el exalcalde del Paraíso Copán, Alexander Ardón, quienes vincularon a Hernández en el tráfico de drogas. El periodista Matthew Russell Lee, mejor conocido en redes sociales como Inner City Press, es el encargado de compartir detalles de todos los protagonistas en el juicio, comenzando por los alegatos iniciales de las partes ante el jurado, siendo el fiscal Robles el primero en tomar la palabra. Este es un caso sobre poder, sobre la corrupción, sobre la cantidad masiva de cocaína, y sobre el único hombre que estaba en el centro de todo ello, el expresidente de Honduras. Envió tonelada tras tonelada de cocaína a Estados Unidos, a cambio de sobornos. Abusó del poder de su país, el ejército, la policía, el sistema judicial, para proteger a los traficantes. Debido a que hizo estas cosas, está acusado aquí. Robles le explicó al jurado que Honduras es un país de Centroamérica, una zona geográfica crucial para el comercio de cocaína proveniente de Colombia. Es un punto de transbordo. Introducir y sacar cocaína es lucrativo y peligroso. Se pagan sobornos. Los narcotraficantes tomaron los colegios electorales y se aseguraron de que el acusado fuera elegido. Se asociaron con el cártel de Sinaloa, que le aportó millones, y la MS-13, que llevó a cabo asesinatos para ellos. El fiscal neoyorquino indicó que conocerán grabaciones de reuniones, listas de contactos y fotos de cocaína, de armas y del acusado sonriendo con narcotraficantes. La evidencia mostrará que, en el corazón de la conspiración, el acusado, Ho, inundó los Estados Unidos con cocaína. Una vez culminada su declaración, el equipo legal de Juan Orlando Hernández mostró su tesis de inocencia y el abogado Renato Stiebel se dirigió al jurado diciendo El infierno está vacío y todos los demonios están aquí. En este caso, los testigos han matado a tanta gente. Estas son personas depravadas, psicópatas, que no son dignos de su confianza y creencia. Juan Orlando Hernández quería deshacerse de la violencia. Los narcotraficantes de los que intentó deshacerse ahora lo acusan. Hoy, poner a asesinos y traficantes de drogas en el estrado de los testigos no es una prueba más allá de toda duda razonable. Están testificando por venganza. Los sacó del negocio. Escucharás sobre Tony, el hermano de Juan Orlando Hernández. Será el juicio de Tony. 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 Posteriormente, el contador identificado con el seudónimo de José Sánchez, ex empleado de Giovanni Fuentes Ramírez, narcotraficante sentenciado en Estados Unidos, subió al estrado para declarar como el primer testigo de la Fiscalía, revelando presuntos encuentros de Hernández con otros narcotraficantes en los que involucraba protección a cambio de dinero para su campaña política y en la que usaría frases como Vamos a meterle droga en las narices a los gringos. Además, mencionó nombres de otras figuras políticas que aparentemente también recibieron cheques de narcotraficantes. ¿Cómo viajaría Jo a Graneros? En un helicóptero azul recibió un cheque de la empresa. ¿Cómo sabes eso? Yo se lo di. ¿Cuánto? 250 mil empiras de graneros nacionales. ¿Alguien más recibe cheques? José Manuel Zelaya Rosales en el 2005 se postulaba para presidente por el Partido Liberal y Porfirio Lobo Sosa Pepe en el 2005 y 2009. Giovanni Fuentes abrió un maletín con fajos de billetes de 20 dólares, se lo dio a Jo y le dijo Úsalo para tu campaña. Jo me dijo José, cámbiame estos a la empira. ¿Cuánto había? 15 mil dólares me pidieron que hiciera el cheque a mi nombre y dije que no. ¿Cuando Jo se postuló para presidente, lo escuchó hablar con Jarufe? Sí, dijo que si salía elegido tenía un plan para mantenerse en el poder hasta 25 años. Dijo, estamos robando mejor que Rafael Leonardo Callejas Romero. Una vez culminado la interrogatoria del contador, tocó el turno del segundo testigo de la Fiscalía de Estados Unidos, el exalcalde Alexander Ardón. ¿Cuándo conociste a Juan Orlando Hernández? Alrededor de 2009. ¿Qué hizo Juan Orlando Hernández por ti? Impidió que me investigara. A cambio, lo ayudé política y económicamente. ¿Cuánto dinero? Un millón de dólares en una sola reunión. ¿Y en general? Más que eso. ¿Traficaba con narcóticos con alguien más de la familia del acusado? Sí, con su hermano Tony Hernández, cocaína. ¿Estuviste presente cuando otros pagaron sobornos en la campaña política de Juan Orlando Hernández? Sí, el Chapo Guzmán. El jueves 22 de febrero dio comienzo el día 3 del juicio contra el exmandatario en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, comenzando con la exposición de las fotografías, en las que aparece el exalcalde Alexander Ardón, segundo testigo de la Fiscalía y el expresidente Hernández, posando con la camiseta de la Selección Nacional de Honduras en una segunda imagen. Se les puede ver a ambos en un evento político del Partido Nacional. Y finalmente, en la tercera fotografía, aparece junto a una mujer y dos menores de edad. Acto seguido, continuó el interrogatorio a la excedil. Explicó sus orígenes en el Partido Nacional, la supuesta relación de Hernández y Pepe Lobo, así como el dinero del narcotráfico que entregó a políticos a cambio de protección. El momento impactante del día llegó cuando alias Chande redactó que el famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán estuvo en el país en varias ocasiones, aposando directamente a Tony Hernández, hermano del mandatario, de servir como intermediario entre los hondureños y el cártel de Sinaloa. ¿El Chapo envió un cargamento de cocaína a San Pedro Sula? Sí, lo hablé con Tony Hernández. ¿Y los kilos de cocaína estaban sellados de alguna manera? Tenían el sello TH. Señor Ardón, ¿qué entendió que significaba TH? Iniciales de Tony Hernández. Ardón sacó a relucir el nombre de Tigre Bonilla, el exjerarca policial que recientemente se declaró culpable de conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos, cometer asesinatos. ¿A quién se los vendiste? Cartel de Sinaloa, luego un narco llamado Frank Inarita, fenético, dijo que no quería que pasáramos con mercancía. Le dije a Tony y él dijo que lo mataría, que hablaría con el Tigre Bonilla al respecto. Más tarde Tony me dijo que Tigre dijo que él había hecho y así fue. El testigo número dos de la fiscalía continuó y relató cómo aparentemente la relación entre Juan Orlando Hernández y los Valle y Valle se fue deteriorando, por supuestas discrepancias entre los hermanos y unos alcaldes de Copán, motivo por el que Hernández aseguró que los metería en prisión para sacarlos del juego. Asimismo, dio detalles de las negociaciones de Tony Hernández con el Chapo Guzmán. ¿Qué le dijo Tony al Chapo? Que si gana Juan Orlando, podría ayudar con el narcotráfico. ¿Qué hizo el Chapo con Tony? Un millón de dólares para la campaña. Tony Hernández dijo que tuvo que hablar con su hermano para ver. ¿Se volvió a reunir con el Chapo? Sí, en la propiedad de mi madre, el mismo grupo. El Chapo le dio un millón a Tony Hernández. El Chapo le dijo a Don Amado que fuera a buscarlo al auto y este lo llevó a la mesa. Fue entregado y Tony Hernández me pidió que le brindara seguridad. El paraíso es una zona montañosa. En el contrainterrogatorio, Raymond Cullen le hizo varias preguntas al testigo Alexander Addon, haciéndolo confesar los asesinatos que cometió por venganza, entre ellos la conspiración para matar al director de la lucha contra el narcotráfico, el general Juan Aristides González Irías. ¿Qué pasa con Julián Aristides González? Era un general, el San Antidrogas, ¿no? Sí, conspiré para matarlo, con mata y otro. ¿Cuál fue el papel en la conspiración para matar al general? Dinero. Posteriormente, el periodista Jeff Ernst reveló las transcripciones oficiales del juicio, en las que menciona que el abogado del expresidente le preguntó a Ardon si otro de los involucrados era el hijo del expresidente Zelaya. Sin embargo, la fiscalía pidió objeción para cambiar de pregunta. Pasadas las horas, se conocieron los primeros políticos que fueron mencionados de haber recibido sobornos de mafiosos, quienes salieron al paso, desmintiendo dichas acusaciones. El primer testigo de la fiscalía, José Sánchez, alias El Contador, en el día 2 del juicio por narcotráfico que se desarrolla en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, comienza a salpicar a poderosos personajes de la política del país, que presuntamente tienen vínculos con la narcoactividad. Se trata del expresidente Porfirio Lobo Sosa, del periodo 2010 al 2014. La empresa Graneros Nacionales entregó 250.000 empiras dinero del narcotráfico en las elecciones generales del año 2005, según el testigo de la fiscalía. El exgobernante del Partido Nacional, Lobo Sosa, enfrentó a la opinión pública y contundentemente dijo que jamás ha tenido acuerdos con narcotraficantes y que durante el juicio se irán mencionando nombres, pero que todo lo que se diga debe ser demostrado con pruebas. Pero las menciones son normales ahí y cuando ustedes se sientan en ese tribunal tengan la garantía que dependiendo del país que sea van a escuchar cosas que dicen los delincuentes, los narcotraficantes generalmente, de los gobernantes en su país. Así que eso para mí no es nada extraño. Fuad Harufé era el dueño de la arrocera Graneros Nacionales en la ciudad de Choloma. Según el contador, quien laboró por 15 años para esa empresa, el acusado Juan Orlando Hernández viajó a esa zona en un helicóptero azul y le dijo a Fuad que si salía elegido tenía un plan para mantenerse en el poder hasta 25 años, por lo que el empresario Jorge Faruje, el hijo del fallecido Fuad Harufé, salió al paso para defender la honorabilidad de su padre, al tiempo que se mostró sorprendido por las acusaciones que se ventilan en la corte neoyorquina. ¿Cómo podemos nosotros saber que todo eso que él está diciéndole a la Fiscalía es real? O sea, mi papá no está vivo para poder declarar a su favor, ¿verdad? Entonces, a nosotros lo único que nos ha traído esto como familia es afectación, a nosotros nos ha afectado tremendamente. Asimismo, José Sánchez dijo que el expresidente Manuel Zelaya Rosales, quien gobernó del año 2006 al 2009, recibió supuestamente sobornos, a lo que Zelaya reaccionó en su red social de X para desmentir haber recibido cheques con dinero procedente del tráfico de drogas. No he recibido nunca, ni personalmente, ni en mi cuenta, dinero, ni cheques del señor Sánchez, ni durante mi campaña de hace 19 años en el 2005, ni posteriormente en la presidencia durante el exilio o en la resistencia. Nunca. El narcotraficante Alexander Ardón dijo que Tony Hernández le confesó que los Valle Valle querían matar al exgobernante Juan Orlando Hernández y este, en venganza, los extraditó. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, acudió al cuarto día del juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, prosiguiendo con el testimonio de los testigos de la Fiscalía, el exalcalde Alexander Ardón, en el que ratificó los sobornos entregados a Pepe Lobo. La audiencia continuó con la declaración del narcotraficante y asesino confeso quien mencionó que acudió en San Pedro Sula a una reunión del Partido Nacional en 2009, donde había figuras destacadas de ese instituto político. Pero usted había conocido a Pepe Lobo en el 2008 en un helipuerto, ¿no? Sí. ¿Don Pepe dijo que si ganaba, Jo sería presidente del Congreso? Sí. ¿Don Pepe te pidió dos millones de dólares? Sí, lo hice en dos pagos. ¿Querías que Pepe Lobo no firmara la ley de extradición? No fue un problema en 2008. Posteriormente, Raymond Colon, abogado del expresidente Hernández, procedió a realizar varias preguntas a Ardón, consultándole sobre las propiedades que adquirió por la venta de drogas. Colon hizo que el alcalde confesara que violó el acuerdo de cooperación en la cárcel tras acceder a un celular para contactarse con su familia, algo que podría ser considerado como un delito. Pero el momento clave llegó, cuando en el interrogatorio, la defensa cuestionó si tenía algún registro sobre las conversaciones con Hernández. ¿Tiene algún registro de sus conversaciones con Jo? No. ¿Algún registro telefónico o celular con Jo? No. ¿Algo con huellas dactilares de Jo? Objeción. Sostenido. Asimismo, dijo desconocer de un presunto plan para asesinar al expresidente con ayuda de los Valle. ¿Estaba usted al tanto de un intento de asesinato por parte de los Valle Valle en 2013? No. ¿No es correcto que planeaste asesinar a Jo con los Valle Valle en un pueblo llamado La Entrada? No. No lo recuerdo. No más preguntas. ¿Viejaste regularmente a Guatemala, verdad? Correcto. ¿Regresaste a Honduras después de Guatemala? Sí. ¿Te reuniste en privado con Jo después de eso? Sí. ¿Quién le habló del complot de Valle Valle contra Jo? Tony Hernández. ¿Qué dijo Jo? Que extraditaría a los Valle Valle porque intentaron matarlo. El juez Castel llamó al próximo testigo, Miguel Reynoso, un ex oficial de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico relacionado a los cuadernos de la droga, y que testificó en el juicio de Tony Hernández. El agente estuvo presente en el día de la captura de Magdaleno Mesa y en el decomiso de 192 mil dólares. Sin embargo, tras un par de preguntas del abogado Stiebel, el juez Castel decidió dar por terminada la audiencia. A medida avanza el juicio, el Partido Nacional se ha visto duramente golpeado porque testigos involucran con organizaciones criminales a dos exmandatarios cachurecos. Ser fiel a la república, cumplir y hacer cumplir la constitución y venería. Queda usted después, señor Carustá. Ha sido un secreto a voz es el hecho que en Honduras, desde hace décadas, el narcotráfico se ha infiltrado en las instituciones políticas, impulsándolas para poder llegar a gobernar el país. Y aunque muchos se han atrevido a mencionar este escenario, los hondureños han quedado impactados ante declaraciones del narcotraficante, confeso y exalcalde del municipio del Paraíso Copán, Alexander Ardón, quien acusó directamente en la Corte del Distrito Sur a los expresidentes Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa del Partido Nacional de haber sido sobornados con dinero del crimen organizado a cambio de protección. ¿Y quién es esta foto? Pepe Lobo. ¿Usaste fraude para ayudarlo? Sí, lo conocí en 2008, en privado, en un helipuerto de San Pedro Sula. Dijo que si era elegido nombraría a Juan Orlando Hernández presidente del Congreso. ¿Te reuniste en privado con Juan Orlando Hernández? Sí. ¿Habló con él sobre el narcotráfico en esta primera reunión? Sí. Me dijo, no te preocupes por la Fiscalía, por mi narcotráfico. ¿Qué dijo Pepe Lobo? Me dijo que se aseguraría de que no me investigaran. Es el momento más difícil en la historia del Partido Nacional, por razón que rendimos culto a hombres, no a instituciones. Y el partido se quedó sin semillero, sin una generación de relevo que pueda sustituir una pésima conducción política que tiene hoy dirigentes que están vendiendo los restos de un naufragio que ellos mismos provocaron. El día 4 del juicio, al exmandatario Juan Orlando Hernández continuó con la declaración del también asesino confeso Alexander Ardón, quien mencionó que acudió a San Pedro Sula a una reunión del Partido Nacional en 2009, donde había figuras destacadas de ese instituto político. Reiteró que el expresidente Porfirio Lobo Sosa le pidió 2 millones de dólares, que entregó en dos partes a raíz de un problema ocurrido en 2008 que no describió. ¿Qué pueden llevar? Mi abogado se lo dijo a los fiscales. Trae todo el presidente Lobo, que por una puerta entrar vos con él y vos salgo por la otra. Cada quien sabe dónde está parado. Lo que sí les digo a cualquiera de los mencionados y los no mencionados, es que el que tenga algo, pues, que mejor sí, y si lo lleva y siente que tiene algo, pues mejor acepte, pues mejor acepte, pues mejor acepte. Al regresar les informaremos sobre el importante papel que juega en las narcolibretas en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández. ¡Suscríbete al canal! ¡Caiga quien caiga, porque aquí no debe de seguir habiendo impunidad en el país! Devis, Lionel Rivera Maradiaga, alias El Cachiro, destapa que Hilda y Tony Hernández son los supuestos rostros que utilizaba el expresidente Hernández para cobrar sobornos. El quinto día del juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández comenzó con la exclusión de una prueba que intentó presentar la defensa. Se prosiguió con el contrainterrogatorio al agente Reynoso y tras ello subió al estrado la agente de la DEA, Jennifer Toll. Ella mencionó que trabajó para la DEA investigando las rutas de narcotráfico desde México hacia Arizona, utilizando aviones de todo tipo. El juicio se retomó en horas de la tarde con un nuevo testigo, conocido con el seudónimo de Luis Pérez, ex miembro del cártel de Sinaloa. ¿Aportó algo de esto a la campaña de Juan Orlando Hernández? Sí, en 2013 aporté 2.400.000 dólares. ¿Quién le pagaste por la campaña de Juan Orlando Hernández? A Mario, el segundo funcionario de mayor rango en Puerto Cortés, Honduras. ¿Quién te presentó a Mario? Fabio Lobo, hijo del expresidente y Freddy Nájera. Durante el contrainterrogatorio de la defensa, Pérez aceptó tener un acuerdo de cooperación, pero el juez Castel ordenó terminar esa jornada de audiencia. En el día 6, la defensa continuó su turno a través del abogado Colón, quien consultó si el apellido de Mario era Coto, pero el testigo respondió que no lo sabía. ¿Donaste dinero a la campaña de Miguel Pastor? Sí, para las primarias. ¿No tiene pruebas del dinero entregado a la campaña de Juan Orlando? Tengo cuadernos. ¿Usted sabe que los Valle Valle intentaron matar a Juan Orlando Hernández en 2012 y 2013? En el 2014, Arnulfo me pidió armas para eso. Dije que no. Continué traficando cocaína en Honduras en 2014. Fue uno de mis años más rentables. La fiscalía continuó preguntando sobre varios narcotraficantes y políticos hondureños. ¿Pagó sobornos a Jo para proteger su negocio de drogas? Sí. ¿Conoces a Juan Orlando Hernández? Sí, fue presidente del Congreso Nacional, luego presidente de la República. ¿Con qué nombres lo conoces? ¿Juan, Jo o Juancho? ¿Con qué sobornaste a Juan Orlando Hernández y cuándo? En 2012, con 250 mil dólares, fue enviado a Teucigalpa a su hermana Hilda. ¿Qué esperabas de ello? Protección para los cachiros y mi hermano Javier y contratos gubernamentales para nuestros negocios. ¿Quién es? Pepe Lobo. ¿Lo conociste en persona? Sí, primero en 2009. Entonces era presidente del Congreso, postulándose a la presidencia de la República. ¿Le pagaste un soborno? Sí, por protección. Durante su relato, el cachiro habló sobre cómo movilizó junto a Fabio Lobo los cargamentos de cocaína, además que apoyó la campaña presidencial de Jo y que durante una fiesta de cumpleaños, su hermano asistió y habló con el expresidente Hernández, quien le prometió que ayudaría con el narcotráfico y los protegería de la extradición. ¿Qué te dijo Javier que ha dicho Hilda? Que Jo era un hombre de palabra, que lo dicho sucedería, por eso ella estaba recibiendo el dinero. Expertos en derecho penal consideran que el contenido de 10 narcolibretas decomisadas a Magdaleno Mesa por el agente Miguel Reynoso, quien testificó en la Corte de Nueva York, son una de las pruebas más importantes hasta este momento. El quinto día del juicio contra Juan Orlando Hernández, las narcolibretas se convierten en las piezas más sólidas de la Fiscalía, mientras la defensa intenta desacreditar los libros de contabilidad. Las narcolibretas contienen registros que hacen suponer, según la Fiscalía estadounidense, pagos al expresidente hondureño, ya que tenía las siglas de JO y que ya fueron utilizadas en el juicio de su hermano Juan Antonio Tony Hernández, el cual fue declarado como culpable por el jurado. La defensa del expresidente Hernández pretendía demoler todos los argumentos de narcolibretas a través de un informe de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, redactado por la exdirectora de ESEENTE Soraya Calix, con el propósito de que el jurado tenga texto completo. Sin embargo, fue el mismo juez Kevin Castell quien excluyó el informe por falta de autenticación y porque es irrelevante para el caso en curso. La defensa lo que pretende es desvincular a Juan Orlando Hernández con el tema de las libretas. Se ha atacado mucho la autenticidad de las libretas, pero esto es sencillo. Las libretas fueron decomisadas en el año 2018. Juan Orlando fue solicitado en extradición el año 2022. O sea, no hay una relación entre las libretas, una relación en el sentido de que pudiese decirse que es una prueba fabricada, porque fueron decomisadas cuatro años antes y las actas de decomiso existen. Las narcolibretas serían una prueba física relevante en manos de la Fiscalía sobre los pagos del narcotráfico a políticos y funcionarios hondureños. Fueron decomisadas al traficante Nery Orlando López Sanabria, también conocido como Magdaleno Mesa, quien fue asesinado a balazos y apuñalamientos por parte de un grupo de reclusos en una cárcel de máxima seguridad. El testigo número 3, identificado como Miguel Reynoso, es uno de los detectives de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico que participó en el operativo. Relató que las libretas, junto con otros documentos, así como armas, dineros y joyas, habían aparecido en uno de los compartimientos ocultos de uno de los tres vehículos interceptados en el operativo policial realizado en una base militar que pertenecían a Magdaleno Mesa. Me parece a mí que si es un medio de prueba en que él puede probar o demostrar algo más allá de una duda razonable, extrañamente el juez no le permite a él ese medio de prueba. Entonces, eso yo veo que, de cualquier manera, es una violación al debido proceso. El cachiro describe las atrocidades y la red de corrupción política que montó para obtener la protección de las autoridades. Fabio Lobo no se quedó atrás y revela que su padre, el expresidente Porfirio Lobo Sosa, también tuvo vínculos con narcotraficantes. Las tres últimas jornadas del juicio contra el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, El Cachiro, Davis Leonel Rivera Maradiaga, así como Fabio Lobo, figuraron como los testigos estrellas de la Fiscalía y fueron quienes señalaron a lo que ellos consideran como la corrupta clase política que presuntamente aceptó sobornos del narcotráfico. El cachiro durante el interrogatorio de la Fiscalía dijo que se reunía con Tony Hernández para hablar sobre el narcotráfico y que hizo grabaciones, pero reconoció que no tiene una del expresidente Hernández y se enteró de un plan de los Valle Valle para matar a Jo, del cual decidió no formar parte. Además, mencionó ¿Qué le distes a Reinaldo Economo? Decenas de miles de dólares y un vehículo color blanco. Entonces, Economo me llamó. Dijo que tenía a Juan Orlando Hernández al lado en altavoz del teléfono para escuchar mi explicación. Le dije a Jo que los cachiros no estaban involucrados. En el contrainterrogatorio sucedió lo siguiente. ¿Tiene usted documentación de que el señor Hernández obtuvo o recibió el dinero? No. ¿Qué pasa con Aníbal Barro? ¿Lo mataron? Sí. Déjame explicarte el asesinato del señor Barro. Ese periodista hablaba mal de los cachiros. Decidimos matar al periodista. Este día, el cachiro detalló que entregó documentos a la DEA de sobornos de entre 100 mil a 250 mil dólares a políticos hondureños y aseveró que entregó esas sumas de dinero al actual diputado liberal Mauricio Villeda, el secretario del Congreso Nacional Carlos Zelaya de Libre y al exdiputado nacionalista Oscar Najera. Posteriormente, pasó al estrado Andrea Santos, un seudónimo de la expareja del líder de la MS-13 alias El Porqui y habló sobre la relación del marero con la cúpula policial del momento. Al culminar ella, fue el turno del agente especial Daniel McNamara. ¿Qué dice el porqui aquí? Que el presidente asignó un equipo para matarlo antes que sea un inconveniente si los estadounidenses lo arrestan y se lo llevan. Sin embargo, lo que impactó a todos fue el testimonio del hijo del expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, Fabio Lobo, quien señaló hasta a su padre de recibir sobornos, al igual que el expresidente Hernández. ¿Sobernaste a políticos? Sí, ajó. ¿Tu padre alguna vez estuvo involucrado en discusiones sobre el lavado de dinero de los cachiros? Sí, y obtuvo una contribución de campaña a cambio de protección. El día 9, Fabio Lobo siguió su relato y confesó mentir para no implicar a su padre. ¿Intentó minimizar su papel ante el juez? Sí, cuando me declaré culpable, mentí y dije que mi padre no tenía nada que ver con mis asuntos de drogas. ¿Por qué mentiste? Para no implicar a mi padre. Es difícil hablar de tu padre. Me sentenciaron a 24 años. ¿Dijiste que sobornaste a Jó dos veces? Sí, con dinero de la droga. El dinero se lo di a Hilde Hernández en un helipuerto de Teucigalpa para la campaña de Jó. Posteriormente, me reuní con Jó en mi casa. Dijo que sabía que yo estaba trabajando con los cachiros. ¿Usted dijo que Jó le dijo que se comunicara con el general Pacheco Tinoco? ¿Lo hizo? Sí, lo encontré tres veces. En su oficina dos veces y la tercera vez con integrantes del cartel de Sinaloa. Querían el apoyo del general Tinoco. Se levantó y dijo, es una trampa. Tras ese incidente, Fabio Lobo dijo que habló con Jó y que él lo reprendió y le pidió tener cuidado con este tipo de personas porque podrían crear un problema para los tres. Es decir, el general Pacheco Tinoco, Fabio Lobo y el propio Jó. Después de ello, fue el turno de la defensa para el contrainterrogatorio. ¿No tienes documentación de soborno a Juan Orlando Hernández? No necesitamos ni utilizamos documentos. El testigo más reciente se trata de Giovanni Rodríguez, un exagente de la Policía Nacional quien confesó ser el asesino del fiscal de oro Orlan Chávez y según su frívolo relato, ejecutó este crimen debido a que el fiscal antidrogas estaba investigando a uno de sus primos y aseveró que encontró gente para matarlo. ¿Qué tan pronto volvió al narcotráfico una vez que salió de la cárcel? De inmediato, con Ardón, el alcalde del Paraíso, dijo que Jó lo estaba protegiendo. Pineda y yo usaríamos la casa de Tony Hernández. Pineda tenía la llave. Tuvimos eventos con prostitutas. En la casa de Tony Hernández vi dinero envuelto en plástico, como en el narcotráfico. ¿Cuánto dinero viste? Hasta mi cinturón. En el día 10, el contrainterrogatorio continuará. Ante las acusaciones de su primogénito, Pepe Lobo aseguró que su hijo es uno más de los delincuentes. La segunda semana del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York culminó marcada por una escena cargada de tensión e impacto para el jurado y el público por el relato de Fabio Lobo. Al haber hundido a su padre, Porfirio Lobo Sosa, como un conspirador para el tráfico de drogas, al asegurar que el exjefe de Estado obtuvo una contribución para su campaña a cambio de protección y lavado de dinero. Al mismo tiempo que, afirmó que durante su juicio en 2017, mintió exculpando a su progenitor con el argumento de que lo hizo porque era difícil hablar de su padre. Ante lo expresado, la respuesta de Pepe Lobo no se hizo esperar, quien con frialdad manifestó a los delincuentes no se les debe creer nada. Y no importa que mi hijo diga eso. Y que la extrañificación del delincuente también fue. No confesó que era cierto lo que se decía. Lo que sí que el 2019 dijo que le pedía perdón a su padre porque no había atendido los consejos de él. Hoy, el 2024, dice lo contrario porque seguramente para darle, los fiscales, para darle más fuerza a lo que él hable contra Juan Orlando, entonces lo ponen a que día también contra su padre. Porque si se lo dice el hijo, pues hombre, cualquiera va a decir que lo quiera, que lo dice cualquier delincuente de cualquiera, ya lo dice el hijo. Asimismo, la expareja de Fabio, a través de sus redes sociales, posteó. Como madre y exnuera de un gran ser humano, muy respetable y excelente abuelo como lo es don Pepe, me siento indignada y solo puedo decir que no tiene perdón de Dios, un hombre que nunca pensó en su familia. Hoy solo demostró que está en el lugar que tiene que estar porque no respetó las leyes y tampoco amó ni valoró su familia. Que sea la vida y la justicia divina que se encargue de EFE. Analistas son del criterio que lo que se evidencia con las declaraciones del imputado es que el traficante no tiene escrúpulos para salpicar el nombre de otros con el objetivo de buscar reducir su condena. Es tan difícil para decir que un hijo de un expresidente prácticamente lo enrede en esto, lo meta en el círculo de una conspiración prácticamente de decir que él tenía conocimiento y era clave principal. Que él de manera directa recibió algún tipo de dinero. Pero cuando un testigo miente en lo mínimo, puede mentir en lo máximo, entonces aquí se convierte en un testigo que no es objetivamente confiable. Por otro lado, Jorge Lobo, hermano del imputado, respondió a las aseveraciones con un fuerte mensaje a través de sus redes sociales. Es increíble la bajeza con la que puede actuar el ser humano cuando quiere lograr sus objetivos personales. Hoy, Fabio ha dicho una gran mentira en contra de mi padre Pepe Lobo, solo para beneficiarse en lo personal. Todos nos conocemos y sabemos quién es cada quien. Al menos 11 millones de dólares confiesan narcos que entregaron a líderes de varios partidos políticos. En total fueron más de 150 mil personas las que acompañaron al indito pelo parado de la empira en sus cierres de campaña. Con el éxtasis subliminal del vasallaje de un pueblo, así cerraba sus campañas políticas el clan Hernández en el año 2013. Luego de una década de controversias en sus gobiernos, sumidos por múltiples inconsistencias relacionadas al narcotráfico y venta de armas con poderosos cárteles de la droga, que según testigos confesos, fueron ellos mismos los financiadores directos de las millonarias campañas de Juan Orlando Hernández. El lunes 26 de febrero, el quinto día del juicio del siglo contra el exmandatario Hernández en la Corte Sur de Nueva York, desfilaron frente al juez Kevin Castell cuatro testigos, uno de ellos un ex capo del cártel de Sinaloa, nombrado con el seudónimo de Luis Pérez e identificado como Alexander Monroy, quien aseguró haber aportado 2.4 millones de dólares a la campaña del exmandatario, un favor que fue supuestamente solicitado por Mario Cotto, quien se desempeñaba como subgerente de la empresa nacional portuaria. Durante el relato, el ex capo mencionó una reunión con el hermano del expresidente, en la que acordaron otro millón de dólares a cambio de recibir información sobre los controles de la DEA. El último pago que habría recibido el exmandatario fue antes de las elecciones y habría sido recibido por un miembro directo de su campaña. En la tensa confesión, personajes como el exalcalde capitalino Miguel Pastor, el narcotraficante hondureño Carlos Arnoldo El Negro Lobo y el exdiputado Freddy Nájera fueron mencionados por Monroy como supuestos planificadores, reseccionista de dinero y droga durante el periodo de Ho. En el dilatado proceso, los nexos del narco en las campañas de Hernández siguieron alargando la lista. El mayor líder de los cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, afirmó haber entregado a la difunta Hilda Hernández pago de 250 mil dólares a cambio de protección y respaldo en las propagandas políticas. Además de revelar las decenas de miles de dólares que Maradiaga presuntamente entregó al exdiputado nacionalista Reinaldo Economo como sobornos. El fervor descomunal del poder habría llevado a Hernández a mantener reuniones con poderosos cárteles en sede del Partido Nacional y restaurantes donde hablaron de los negocios ilícitos que le darían el control total de una nación de acuerdo a testimonios de Fabio Lobo. Según la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, se logró detectar que hasta el momento del juicio más de 11 millones de dólares fueron aportados a las elecciones políticas del expresidente Hernández. Las cifras prometen seguir aumentando en las próximas semanas, ya que la Fiscalía Norteamericana afirma contundentemente que existen testigos que prometen descifrar los lazos corruptos del narcotráfico en Honduras. Durante las audiencias públicas en la Corte Federal, más de 20 políticos hondureños han sido salpicados. La segunda semana del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández continuó salpicando a altos políticos en el país. El sexto día, los testigos de la Fiscalía mencionaron a una persona llamada supuestamente Mario, citado por el cachiro Davis Rivera, como el segundo funcionario de mayor rango en Puerto Cortés. Reiteró el nombre de Fabio Lobo e hizo énfasis también en el exalcalde de Lloro, Freddy Nájera. El séptimo día, la lista aumentó. El narcotraficante confeso, habló del exministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, el hermano del expresidente Pepe Lobo, Ramón Moncho Lobo, el exdiputado Oscar Nájera y la hermana del exjefe de Estado, Hilda Hernández. La mayoría involucrados por supuestos sobornos. Ante las afirmaciones, el excongresista Oscar Nájera, señalado de haber participado en reuniones de organizaciones criminales, se pronunció para desvirtuar las aseveraciones en contra de su persona. Yo he sido uno de los hombres más emblemáticos en mi departamento y he dicho es un departamento que no permito que haya armas, es un departamento que yo lo he manejado con mucho cálculo, con mucho tino, con mucho respeto. El miércoles 28 de febrero el cachiro en sus relatos habló del exdiputado Reinaldo Economo y lo tituló como un narcotraficante, un político y un aliado de Jó. Economo con una actitud molesta respondió a las acusaciones argumentando que es absurdo y desmintió haber tenido comunicación con el expresidente Hernández. Su pregunta es absolutamente absurda y falta de profesionalismo. ¿Por qué? No tuve un carro. ¿Por qué si lo dice el cachiro? Yo solo le estoy trasladando la pregunta para que usted pueda defenderse. Ah, o sea, si lo dice el cachiro, espéreme, espéreme. O sea, si usted lo dice o lo dice el cachiro, es cierto. El narcotraficante confesó en su tercer día de comparecencia habló sobre supuestos pagos al actual diputado del Partido Liberal, Mauricio Villeda, a quien supuestamente le entregó entre 200 mil y 250 mil dólares. Ante esto, el dirigente de este instituto político se pronunció y afirmó Estoy tranquilo, la referencia que se ha hecho es falsa. Tranquilo, se pueden hacer todas las investigaciones que quieran. Esa cantidad de dinero nunca la recibí de un cachiro ni de ninguna otra persona. Devis también testificó haber entregado supuestamente entre 100 mil y 200 mil dólares al actual diputado y secretario del Congreso Nacional Carlos Zelaya, a lo que Zelaya inmediatamente a través de sus redes sociales se defendió con un contundente mensaje. Niego rotundamente las falsas imputaciones contra mi persona, usados como distractores en juicio contra Joe, quien sí es acusado por Estados Unidos y señalado como narcotraficante. quien organizó un cartel aprovechando sus cargos públicos y las instituciones del Estado. Al cierre de la segunda semana, el nombre del exministro de Seguridad Julián Pacheco Tinoco nuevamente fue salpicado. Fabio Lobo, hijo del expresidente Pepe Lobo y considerado testigo clave para la Fiscalía, confesó que el exfuncionario le facilitó información de inteligencia y con esa los narcotraficantes sabían dónde estaban los operativos y así conseguían burlar la seguridad para traficar la droga hacia Estados Unidos. Al volver, el juicio llega a su etapa crucial donde los testimonios de los testigos revelan al mundo el entramado de criminalidad, corrupción y derramamiento de sangre que la droga deja en Honduras. Caiga quien caiga porque aquí no debe de seguir habiendo impunidad en el país. no debe de seguir habiendo impunidad en el país. Al concluir la segunda semana del juicio contra el expresidente Hernández El Cachiro, Devis Rivera Maradiaga y Fabio Lobo se han convertido en los testigos estrella de la Fiscalía. La segunda semana del juicio en contra del exmandatario Juan Orlando Hernández, la sala del tribunal ha sido testigo de un escrutinio minucioso a las declaraciones de Devis Leonel Maradiaga alias El Cachiro y de Fabio Lobo hijo del expresidente Lobo Sosa. El testimonio de los narcotraficantes enjuiciados en Estados Unidos acaparó la atención del jurado ya que confesaron sus presuntas alianzas con el expresidente para hundirlo junto a ellos. Lobo y El Cachiro se convirtieron en una pieza clave en el proceso judicial durante esta semana. La unión es complicada porque la conspiración es algo muy sutil. Basta con apoyar a una persona para conspirar. Basta con darle doble en pie a una persona para conspirar. Entonces es un elemento muy sutil. El revelador testimonio de Fabio Lobo generó controversia en el país porque en tan solo dos días de su interrogatorio sin piedad alguna salpicó a su padre el expresidente Porfirio Lobo Sosa con presuntas actividades ilícitas lo que para algunos juristas estas acusaciones no deben ser del todo creíbles porque los condenados solo buscan una reducción de pena. Lógicamente estas personas que ya han sido condenadas lo que andan buscando es un beneficio un beneficio que les ha prometido o que ya inclusive les ha firmado la Fiscalía de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero para otros expertos la coincidencia en que las revelaciones de los testigos deja un mensaje en que Honduras es vulnerable sobornar a los políticos pero a la vez con sus testimonios la suerte del expresidente Hernández Alvarado se tambalea porque lo incriminan de su presunto actuar en actividades ligadas al narcotráfico. Los sectores han permeado la política hondureña y de alguna manera controlan definen qué es lo que se hace o se deja de hacer en el país para satisfacer los intereses de ciertos grupos. Mientras operaban en el país los carteles que ahora testifican en Nueva York tiñeron de sangre y dolor el territorio nacional. En un testimonio que ha estremecido a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, durante el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández por acusaciones de narcotráfico, los criminales confesos han abierto una ventana a un mundo de violencia y corrupción que ha dejado un rastro de sangre en Honduras. Julián Aristides González Irías, conocido como el SAR antidrogas, fue una de las víctimas mencionadas en este sombrío relato. González, jefe de la Dirección Nacional de la Lucha contra el Narcotráfico en Honduras, fue brutalmente asesinado a disparos en el barrio Guanacaste. Alexander Ardón, líder del cártel de los hermanos AA, confesó haber entregado dinero a Wilter Blanco para llevar a cabo esta ejecución. Alfredo Landaverde, experto en narcotráfico y director del Consejo Nacional contra el Narcotráfico, también fue mencionado en esta trágica saga. Landaverde, quien había advertido públicamente sobre la influencia del narcotráfico en Honduras, fue asesinado días después de sus pronunciamientos. Los testimonios sugieren una conspiración para silenciar su voz. Aníbal Barrow, conocido periodista hondureño, encontró un final similarmente violento. Barrow, cuyo trabajo en los medios de comunicación lo había puesto en la mira de los narcotraficantes, fue asesinado en circunstancias misteriosas. Los testimonios sugieren que su muerte fue ordenada por los cachiros debido a sus críticas públicas. Orlan Chávez, el fiscal de oro, ejecutado en el puente Juan Ramón Molina de Tegucigalpa, era un profesional destacado que impulsó leyes contra el crimen organizado y el lavado de activos. En ese momento, era el coordinador de la unidad contra el lavado de activos de la Fiscalía de Privación de Dominio. Los casos que llevó y ejecutó lo hicieron ganarse el apodo por el que todavía es recordado. Melvin Sanders, alto dirigente deportivo. Sonia Montes Ramos, refugiada, asesinada en Canadá. Miriam Yolanda Ganales Ramos, asesinada en un salón de belleza en Tocóa, Colón. Nahum Palacios, periodista asesinado en Colón y Judit Vanegas, alemán, asesinada a tiros mientras se conducía en su automóvil en Lomas del Guijarro, Tegucigalpa, son algunos de los nombres que han sido mencionados en este oscuro relato de corrupción y violencia. La confesión de más de 138 asesinatos por parte de los narcotraficantes en el juicio pone de relieve la magnitud de la crisis que enfrentó y enfrenta a Honduras. Mientras el juicio continúa arrojando luz sobre los oscuros rincones del poder de la criminalidad en el país. La defensa de Juan Orlando Hernández insiste en que la fiscalía no tiene ninguna prueba contundente en contra del expresidente. El juicio del expresidente Juan Orlando Hernández se encuentra en la recta final. La defensa insiste en que todo se desprende de una supuesta venganza de miembros del crimen organizado y reiteran la inocencia del exgobernante. El abogado Raymond Colón brindó sus primeras palabras de cómo él interpreta los relatos de los testigos en contra de Joe y las revelaciones de detalles impactantes ante la prensa al culminar el segundo día del debate e indicó que Alexander Ardón, el narco confeso y exalcalde, no era tan inteligente por lo que sus declaraciones no preocupaban. En el tercer día del juicio, Colón se vio envuelto en una intensa atención mediática al revelar un dato explosivo. Un hijo de Manuel Zelaya Rosales estuvo presente en la reunión en la que se habría planeado el asesinato del zar antidrogas. Aseveró al mismo tiempo expresó que en el cuarto día del proceso habrán muchas sorpresas, manteniendo así en vilo a los medios y al público en general quienes esperan con ansias nuevas revelaciones. Durante el cuarto día el abogado Raymond Colón terminó la jornada con los ánimos un poco alterados. La prensa hondureña preguntó sobre cómo percibe los testimonios que se han dado por parte de la Fiscalía a lo que Colón respondió con una actitud agresiva además llamó a Alexander Ardón mentiroso. Doña, doña, yo no sé con quién tú estás pero te voy a decir la verdad a mí no me importa un carajo lo que usted me está preguntando. ¿Qué le espinosa te llamó? No me importa un carajo porque me sigue haciendo los rimos. No me importa. El sexto día Colón fue contundente con sus declaraciones. Los medios consultaron sobre la comparecencia del cachiro Devis Rivera a lo que el defensor respondió que habló mucha M. Miramos que este cachiro habló bastante abogado. Hablando mucha mierda lo que está hablando. Hablando mucha mierda lo que está hablando. A un día de culminar la segunda semana aseguró estar listo y reiteró que junto al abogado Renato Estabil y la profesional Sabrina Schroff se tienen una estrategia con la que se confía en que Juan Orlando Hernández recuperará su libertad por lo que el equipo de defensa continúa preparándose. Sabemos que no ha visto pruebas contundentes donde tienen video, audio el mundo cambió con la tecnología no hay ninguna evidencia que Juan Orlando estuvo participando en esas conversaciones son co-conspiradores que ya se han declarado culpables o no han encontrado culpables pero Juan no tiene un papel en eso La defensa del expresidente Juan Orlando Hernández se presentó al juicio con una notable inconsistencia y con errores que colmaron la paciencia del juez Kevin Castell. La inconsistencia se apoderó de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández quien es acusado por delitos relacionados al narcotráfico y el tan esperado juicio del siglo está dejando notables errores que colmaron la paciencia del juez Kevin Castell pero ¿será esto parte de una estrategia o en realidad es falta de preparación? Lo que pasa es que el abogado Reimo Colón no tiene una estrategia definida como afrontar el juicio eso desde un inicio se venía viendo ahora lo que está haciendo y lo que está apostando es a desacreditar y confundir a los testigos de la fiscalía porque quiere dejarlos mal en mal con el jurado o está liderando la defensa ¿por qué? porque ve que el abogado Reimo Colón está muy deficiente Los ejemplos son claros desde el primer testigo del juicio identificado como el contador José Sánchez ya que el juez Castell tuvo que intervenir para que Reimo Colón no testificara y que sea preciso en sus preguntas ¿Le dijo el vicecónsul que usted se había llevado las ganancias del narcotráfico? Objeción ¿Puede reformularlo? ¿Puede preguntar? Le pregunto al viceabogado ¿Cuál es lo normal? No testifique Lo siento ¿Dices que diste una grabación no en Estados Unidos sino en Honduras en una USB? Hay que hacer una pregunta que sea razonablemente clara Déjame mostrarte este documento Esto no consta de pruebas solo puedes usarlo para refrescar la memoria Incluso conclusiones en los nombres de los testigos Buenas tardes señor Ardón Hugo Ardón Soy Alexander Ardón Pero no solo Colón tuvo llamados de atención El defensor Estabile se mostró con preguntas calificadas como irrelevantes en el juicio ¿Sabes cuándo se tomó esta fotografía? No pero fue en la mañana ¿Ese banner estaba ahí antes o solo para la foto? ¿Qué importancia tiene eso? Pérdida y debida de tiempo ¿El abogado Colón habrá dado información extra accidentalmente? La fiesta en 2012 fue en ese momento como el escenario de Hilda Hernández del que hablamos Objeción Esa no es una pregunta Sostenido El encuentro con Hilda Hernández en un helipuerto Nunca dijo que fuera en un helipuerto Y el togado federal continúa exigiendo más preparación por parte de la defensa de Hernández Alvarado ¿Puedo tener un minuto? Acabamos de empezar señor Colón Le sugiero que tenga su pregunta listas cuando venga a la corte para que no tengamos retrasos como este Lo siento ¿Sabillón te sugirió grabar? No mi primo Desde Nueva York dudan sobre la capacidad del equipo legal del exgobernante ya que señalan confusiones en cosas sencillas como fechas y datos y con el juicio a contrarreloj el destino del expresidente aún se mantiene en incertidumbre Una situación accidentada que si no era una situación era otra entonces usted ve que realmente el abogado nunca estuvo preparado para afrontar este juicio y eso es preocupante porque van a van a van a condenar a su pidiente Desde los señalamientos contra expresidentes confesiones de asesinos seriales supuestos sobornos multimillonarios a políticos y confrontaciones familiares entre los 11 momentos clave de las primeras dos semanas de juicio veamos Dos semanas han transcurrido de la apertura del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández En el primer día todo parecía una calma antes de la tormenta de la llegada de los testigos que dejaron nombres y revelaciones impactantes de dinero narcotráfico y muerte Le damos 11 momentos claves de este proceso judicial La fiscalía hizo una presentación contundente que puso al expresidente hondureño en medio de toda conspiración quien para ellos inundó a los Estados Unidos de cocaína mientras que la defensa inició con una frase de Shakespeare El infierno está vacío y todos los demonios están aquí En todo momento sostuvieron que su cliente es inocente y condenados buscan venganza en su contra El primer testigo identificado como José Sánchez respaldó la tesis de la fiscalía y fue quien oyó de sí supuestamente al exmandatario Vamos a meterle la droga en las narices a los gringos Este vinculó a los hermanos Hernández Alvarado con el narcotraficante Giovanni Fuentes quien ya fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos Luego subió al estrado Alexander Ardón exalcalde del paraíso Copán quien aseguró que Juan Orlando impidió que lo investigaran y extraditaran por esa razón lo ayudó política y económicamente brindándole un millón de dólares en una sola reunión De igual forma aseguró que el exlíder del cártel de Sinaloa Joaquín El Chapo Guzmán pagó un millonario soborno para la campaña del exjefe de Estado Alexander Ardón apuntó que la policía nacional estuvo salpicada en el trasiego de droga custodiándola desde la ciudad de San Pedro Sula para que llegara al occidente del país lugar donde fue alcalde y luego pasarla a Guatemala Incluso para esta movilización Juan Orlando prometió pavimentar caminos en el paraíso Copán Ardón habló de un mutuo acuerdo entre él Tony Hernández y El Chapo Cuando abordaron este punto volvió a flote el cargamento de cocaína que estaba sellado con TH y el testigo declaró que estas iniciales significaban Tony Hernández La segunda semana inició con el agente de la dirección de lucha contra el narcotráfico Miguel Reynoso quien estuvo en el decomiso de las conocidas narcolibretas con las iniciales JOH al extinto Magdaleno Mesa La defensa le cuestionó si no consideró que podrían referirse a otro nombre como Jorge Oscar Hidalgo También participó en el juicio una experta de la DEA aclarando ante el jurado las rutas de droga en América En el quinto día estuvo el ex miembro del cártel de Sinaloa de origen colombiano pero que vivió aún un tiempo en Honduras que confesó que aportó una cuantiosa suma superior a los dos millones de dólares para la campaña del exmandatario en 2013 Conforme a sus palabras tiene pruebas un tipo de registro escrito sobre el dinero entregado En la escena apareció el ex líder de los cachiros Devis Rivera Maradiaga quien se sumó a la lista de sobornos para el expresidente enviado a través de su hermana Hilda Hernández Además dijo que conoció que los Valle Valle tenían un plan para matar a los hermanos Juan Orlando y Juan Antonio No solo eso expuso una red de conexiones entre narcotraficantes incluidas fiestas y reuniones que pactaban acuerdos y cómo trasladar la droga De igual manera sobornos de entre los 100 mil hasta los 250 mil dólares para algunos políticos de diferentes partidos El apodo del líder de la Mara Salvatrucha Yulán Archaga alias el Porky salió a la luz primero con la presunta expareja que dijo que el Tigre Bonilla le envió armas a este cabecilla así como un agente estadounidense que leyó un mensaje en el que el Porky develaba supuestamente que el expresidente había asignado un equipo para matarlo antes de que se convirtiera en un inconveniente Previo a terminar la segunda semana el testigo fue Fabio hijo de Porfirio Lobo Sosa que también implicó a su padre en recibir dinero de actividades del narco y haber mentido previamente para no perjudicarlo Sobre Juan Orlando aseguró haber sostenido una relación cercana sobornándolo a través de Hilda y posteriormente con 250 mil dólares de manera personal también quejó le dijo que tuviera cuidado ante posibles informantes infiltrados en el cártel de Sinaloa El viernes 1 de marzo estuvo el testigo Giovanni Rodríguez afirmó haber brindado protección a cargamentos de droga junto a Mauricio Pineda y proporcionar información de controles y operaciones policiales incluso se declaró culpable del crimen contra Orlan Chávez conocido como el fiscal de oro La Fiscalía General de la República podría emitir requerimientos en contra de los señalados en el juicio en Nueva York a través de los enviados a escuchar esta serie de audiencias El día lunes comienza el décimo día de juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández usted no se puede perder minuto a minuto del juicio del siglo a través de las redes sociales de Canal 11 y también a través de nuestro canal hermano de televisión Le esperamos también a través de nuestras redes sociales Canal 11 Honduras en vivo en el minuto a minuto a partir de las 9.30 de la mañana Que esté bien Yo soy Orlando Hernández Voy a hacer lo que tenga Caiga quien caiga porque aquí no debe de seguir habiendo impunidad en el país ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!